Entonces vienes de arriba, ¿eh? Yo trabajaba en un laboratorio ahí arriba. Sí, un proyecto de shampoos. Yo era gris oscuro cuando empecé. Sí. ¿Y qué crees? Se me quitó la caspa. ¿Control de la represa? Calma. Ok, no hay cómo estar en casa. No hay cómo estar en casa. Ay, cómo quisiera estar en mi jaula con mi espejo, mi columpio y mi campanita. Ay, cómo extraño a mi campanita. Shh, fin que estar muerto. ¿Qué? No necesito hacerme el muerto. Estoy a punto del infarto. Solo, hazlo. Está bien. Deja de moverte. Perla, eso lo hace más convincente. Shh. Profesor. Sara. Por fin te encuentro. No deberías estar aquí. Vine a salvarte. ¿Salvarme? ¿Salvarme? ¿Por qué eres tan prisionera como yo aquí? Así me lo agradeces. Yo vine desde Cusco a rescatarte. ¡Conmigo! ¿Quién eres tú? Jefe. ¿Está aquí, jefe? Ya regresamos. Lo tengo, jefe. El rubí. Yo lo encontré. Marcial, en teoría, lo encontró Víctor Manuel Vicente. Ah, en realidad, me llamo Roddy. Y a cambio de mi ayuda, quería ver si podía ayudarme a salir del predicamento. Hola, Rita. Hola, guapetón. ¿Y quién es él? ¿Tu nuevo novio o el camarero? ¿Novio? ¿Camarero? El premio regresa a mí. Pensaste que dejaría que me lo robaras. ¿Qué? ¡Esa joya le pertenece a mi padre y lo sabes! ¡Tu padre! Un peperador inútil igual que su hija. Ah, ah, disculpe. En realidad, yo fui el que encontró a su rubí. Así que, ah, no, eh, eh, sería tan amable de devolver el favor y ayudarme a volver a casar. ¡Ayúdame! Pasa, niño. Vaya, miren esto. Buen trabajo, Fernando. Ven, muchachos. ¿Recuerdan lo que les dije de este niño? ¿Que ibas a pagarle la mitad de lo que dijiste? ¡Ah! No, tonto. Pero él me recuerda a mí cuando yo tenía su misma edad. Muy listo. Muy astuto. Aquí tienes, niño. Oye, solo es la mitad de lo que me prometiste. ¡Ay, cierra la boca! ¿Qué es esto? Creí haberte dicho que necesitaba las aves vivas. Dime algo, Fernando. ¿Crees que esta ave está viva? ¿Ah? ¡Suéltame a ella! ¡Perla! ¡Perla! Hola, hermosa ave. ¿Qué es lo que te pasa? La cacatúa se comió tu lengua. ¡Pepillo! ¡Viva! Esto continuará. Ese era tu plan. Despegar y dejarme. Oye, gracias. Y entonces, ¿por qué no me seguiste? Bien hecho, Pepillo. Sí, bien hecho, Pepillo. Los últimos guacamayos azules de la tierra. Valen una fortuna. Oye, Fernando. Ponlos en la otra habitación. ¡Zara! Max, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, tranquila. Esos ladrones me secuestraron porque soy el mayor de los expertos en mobias y sarcófagos. ¡Y el mejor arqueólogo del mundo! ¡Max Mordor! ¿De verdad eres tú? De entre todos los arqueólogos secuestran a este mamarracho. Oye. Pichoncita. Nunca había estado tan feliz de verte. Como yo. ¡Y yo! ¡Soy tu fan número uno! Número dos. Buen. Y suscriptor de la National Petrographic desde los cinco años. ¿Quién dijiste que eras? Alerdo. ¡Tadeo Stones! Profesor Stones. Discípulo del profesor Humbert. ¿Profesor? ¿En serio? ¡Oye, camarada! Bonita ametralladora, aunque anticuada. Usted no se me altere. ¡Déjeme enseñarle la nueva! ¡Safe Killer Machine 4000! ¡Tres mil, trece cañones, tres vidas infrarrojas y tu gatillo por... ¡Arma! ¡Ay, no! ¡En la cara! ¡No, que soy artista! ¡No! ¡Aaah! Que los congelen. No, no, por favor. Solo quiero volver a mi casa en Kensington. ¿Kensington? ¿La Villa Real? ¿Allá arriba? Ah, sí. Allá arriba. ¡Hurra! ¡Un hombre de clase! Al fin, alguien que me entiende. ¡Venga! Le mostraré mi colección privada. Sé que le parecerá deleitable. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi altar! ¡A la belleza! ¡Obras de arte trabajadas en tributo a nuestra amada familia real! ¡Un busto de victoria creado en porcelana! ¡Hermosa! ¡Muy realista! ¿No le parece? Es como si estuviera aquí. Mmm, tan suave al tacto. Tranquilo, tigre. ¡Pero venga! Ahora quiero mostrarle el centro y orgullo de mi colección. Este rubí caído de la misma ceja de reyes ancestrales. ¡Una verdadera joya de la corona! ¿Y qué le parece? ¡Es un demente! ¡Hoye lejos! ¡Hoye! No le crea. Es una bosca muerta. ¡Oigan! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¿Quién es la más bonita? ¡Yo soy la más bonita! ¡Soy la bonita! ¡Ah! ¡Soy la bonita! ¡Me inculparon! ¡No debería estar aquí! Perdón, chicos. No es personal. ¿Y qué pasará con ellos? Tranquilo. Vamos a buscarles un buen hogar. Ve a casa con mamá. Pero yo no tengo mamá. Padre. ¿Hermano? ¿Pez dorado? ¿Podemos conservarlo? No. Oye, Marcel. ¿Qué es lo que pasará con esas aves? Los disecarán, los hornearán. ¿Qué importa? Solo sé que seremos ricos. ¡Vamos a ser muy ricos! ¡Vamos a ser muy ricos! Pichoncita, dales lo que están buscando y nos dejarán salir de aquí Señorita Lavrov, ¿puede entregarme la tablilla? Dime que no la traes contigo Si la trajo, ay no puedo creerlo ¿Qué está haciendo? Esa tablilla es la clave para leer el mapa que lleva a Paiditi He esperado este momento toda mi vida y ahora están las sucias garras de esos piratas Bueno, profesor, le toca Jamás, prefiero morir A eso no le servirá Ya, tranquilos, déjenla, ganaron Desde la cima negra, el puma ve la estrella roja Durante la segunda luna de las lluvias, un ramal de agua se desliza sobre la piel de la anaconda Pero no confíes en la sólida roca, porque a veces el pelo suave de la llama es más fuerte Claro, la luna roja es Marte, la segunda luna de las lluvias es Abril y Marte durante este periodo está en el cuadrante noreste Hay una formación de rocas basálticas aquí Pero no te fíes de la roca sólida Paja desvaríos de un viejo chamán Lo tengo, nos vamos Nos llevamos a Morton y al profesor La chica se queda como rehén Si papá no colabora, ella morirá ¿Entendido? ¡No te atrevas a tocarla! Lo siento, lo siento Su rubí en realidad es muy grande Sí, lo es ¿Cómo es que llegó a mí, aquí en el inframundo de la Tierra, en este oscuro y bajo lugar? Sí, hablando de eso, me encantaría ver más de su colección, es muy delirante, pero tengo... ¿Delirante? ¿No dijo que me parecería delirante? Dije que le parecería deleitable ¡No, delirante! Al decir delirante, me refería en el sentido del poeta italiano Dante Fue inspiración para muchos ¡Cerca! Devastador ¡Que el cielo me ampare! ¡Quiero que los congelen! ¡Rápido, ya empezó el juego! Sí, fue muy claro, mañana o no hay trato Claro que tengo a los dos guacamayos Sí, yo mismo los llevaré Au revoir Escuchen, tontos, cargarán el camión esta noche Mañana temprano llevaremos las aves al aeropuerto ¿Entendieron? ¡Ah, sí, claro! ¡Adiós! Ah, y a Pepillo, denle de cenar Piedra, papel o tijera ¡Sí! ¡Ah, ah! Las tijeras cortan la roca ¡No puede ser! ¿Cómo es que siempre ganas? ¡Ah, ay! Linda abecita ¡Ah, ay! Ten, ten esto ¡Ah, caníbal! Tengan cuidado Max Mordom en acción Confía en mí, nena ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ah, ah, ay!